Hola amigos mi nombre es Fernando este es mi canal emurretro y en el vídeo de hoy vamos a probar una nueva versión del emulador flycast que salió como un port para windows, yo antes lo probaba como un core del retro arch bueno ahora hacen un port directamente para usarlo solo en windows y vamos a probar ese port en el día de hoy esta es la primera vez que lo voy a hacer andar aunque ya recién hice unas pruebitas para más o menos tener algo que explicar pero no probé muchos juegos así que vamos a probarlo a fondo en este vídeo para los que no saben el flycast es un derivado del raycast ese es el emulador principal bueno es un emulador que tiene mucho 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 trabajo encima y que a cada rato saca una versión nueva corrigiendo errores agregando funcionalidades lo bueno que corren vulcan eso es genial 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 y los que me preguntan cuál es el mejor emulador de la sega dreamcast y en este momento hoy por hoy es este emulador el flycast porque porque primero que emula muy bien los juegos segundo fundamental que emula los juegos en windows c pero eso lo vamos a ver y emula otras derivados de la dreamcast como la naomi atomis wave pero bueno vamos a pegar una probada bueno yo lo tengo en la unidad m vamos a la unidad m ping en temp creé una carpeta que se llama flycast como ven acá y dentro de la carpeta flycast creé una carpeta que se llama data dentro de data tire todas las bios porque para jugar bien este emulador alguna la bios de la dreamcast la simula pero para jugar bien necesitamos las bios y estas son las bios que provee que andaban bien o sea que las que necesita el emulador son la air bios la aw bios la dc bios all la dc flash bios all bueno todos los nombres se los voy a poner acá abajo para que ustedes lo vean bien y las puedan copiar y ponérselo en el emulador lo que tienen que hacer es tipear en google download argbios.zip que la primera la bajan de una página después la otra la otra la otra hasta que llegan a la última bios que es naomi.zip acuérdense de esta lista de bios son las que tienen que tener dentro de la carpeta data del emulador flycast bueno una vez que ya tienen así como las tengo yo la naomi comprimida la holdoff bios comprimida estas son para autos de carrera la f-355 dlx.zip y la f-355 bios.zip más la hour bios que es awbios.zip y la air bios que es de un avión .zip esta no hace falta que las la saquen de los zip estas las dejan así como esta una vez que tienen así la carpeta como la tengo yo bueno es hora de hacer andar el emulador necesitamos el emulador no? y el emulador yo baje la última versión es la de hace dos días que fue la última vez que me conecte a una antena que es el 18 del 4 bueno esta la vamos a descomprimir extraer no vamos a hacer otra vez extraer files y la vamos a extraer la unidad M en la carpeta TEM en la carpeta flycast acuérdense de instalar el winrar que es la forma más cómoda de comprimir y descomprimir archivos le damos a aceptar y supuestamente nos descomprimió el archivo acá en flycast acá está bueno vamos a ejecutarlo bueno ahí tenemos ejecutado el emulador vamos a poner la pantalla completa aquí hay un error del bandicam no me muestra a mí la flecha pero cuando lo grabo si la muestra vamos a setting ya tenemos andando el emulador no? vamos a setting vamos a configurarlo acá en general la primera opción en default vamos a poner que el lenguaje sea español después lo demás no tocamos nada vamos a controles agarramos el joystick en mi caso la copia de playstation para pc y acá abajo donde dice sdl usb joystick en map apretamos y configuramos ahí está configurado acá bueno yo no lo configure bueno vamos a apretamos map y apretamos el botón que corresponde bueno yo lo voy a configurar y esta parte la voy a obviar porque si no se va a hacer larga pero un detalle en la opción menú que es el menú del flycast estaría bueno como hago yo que apreten lo mapeen con la tecla select del joystick así después para cambiar de juego es más fácil no sé si se entiende pongan en la tecla de joystick select para menú ahí como dice yo que es la tecla 8 en mi joystick después confiran lo siguiente todo lo demás bueno una vez que lo tienen configurado le va a quedar más o menos como me quedo a mí así no? yo configure el start las teclas a b x y y el digital pad la tecla menú con la tecla selected joystick los traders izquierdo y derecho y la tecla c y la d listo vamos a done ha hecho y ahora vamos a vídeo esta parte es muy importante porque esta es la visual y acá depende la máquina como siempre digo depende el fierro que tengamos el hardware que tengamos yo en mi caso todo el mundo lo sabe tengo un core i3 2100 y tengo una giford gt 730 2 giga de ram y tengo 6 giga de ram la marca no importa son 6 giga de ram y con esto me alcanza hasta por ahí no más para emuladores modernos como este emulador está muy bien hecho pero muy bien hecho me permite una emulación casi perfecta le diría en algunos juegos es perfecta en otros en los que tienen windows los juegos hechos en windows son más o menos pero bueno vamos a configurarlo acá en transparencia no tocó nada porque si toco algunas de estas dos opciones que son para máquinas poderosas mejora la imagen pero se hace relento esto no lo toco toco acá en widescreen que para pantalla dice por mí por 9 como la mía pongo que muestre los fps y pi 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 nada más ah es fundamental que use vulcan que la api para dibujar la pantalla sea vulcan si no por defecto las en opengl si clickean acá y no les funciona pongan dejen sin clickear así les anda en opengl que la mayoría de las máquinas opengl anda bueno yo voy a clickear acá porque mi placa modesta me anda en opengl en vulcan a ver cómo quedó si se reseteó no si cuando uno clickea vulcan tum se resetea el juego porque carga la api vulcan bueno después en scaling es la resolución nativa de la Dreamcast este emulador me da la posibilidad a mí de ponerlo por cuatro cuatro veces la resolución de la Dreamcast después en render to texture upscaling esto era no, esto no lo voy a tocar esto se va a hacer lento a la pantalla y esto, ah, esto si acá le voy a poner por dos esto es como el filtro BRZ la textura para que no quede tan triangular bueno hasta acá la placa de video la parte GPU en audio no tocó nada algunos que tengan máquinas poderosas pueden poner acá habilitar DSP que es un chip de sonido que tenía la Dreamcast que igual si no lo habilitan suena lo mismo pero si tienen un buen equipo y una buena una buena placa de audio y un buen microprocedor ponganlo que va a sonar mejor en avanzadas no toco más nada queda así como está y acá en About nos dice que es el Flycast versión R7 RC1 2921 y nos dice la fecha en que fue hecho 20 del 24 del 17 o sea 17 del 4 17 de abril acá nos dice lo que tenemos nosotros acá en microprocedor Windows el sistema y Vulkan G4GT730 bueno hasta acá las configuraciones ah, me olvidé una configuración fundamental pero re contra fundamental vamos a General a General y acá en Content Location es los contenidos la locación de los contenidos donde tenemos las cosas en que carpeta tenemos las cosas los juegos digamos bueno vamos a poner AD que es agregar y dos puntitos dos puntitos dos puntitos hasta llegar al directorio raíz donde tenemos las unidades de disco rígido John M juegos tengo algunas drinkas acá algunos Naomi acá algunos Atomic Way acá y otras drinkas GDAROM acá así que voy a seleccionar así voy a seleccionar juegos y acá pongo seleccionar el actual directorio pum me sumo juegos y voy a agregar otra carpeta donde tengo muchos juegos Dreamcast dos puntitos dos puntitos y voy a leer a juegos Dreamcast y ahí pongo select current directorio también pueden agregar la carpeta donde tienen la ROM MAME que hay muchos juegos Dreamcast muchos juegos Naomi también hay ahí tengo muchos juegos cdrom gdrom bueno dos puntitos dos puntitos yo lo tengo en D roms MAME roms y ahí tengo un montón de juegos select current directorio bueno ahí tengo todos los juegos configurado y ya listo para funcionar el emulador Flycast bueno vamos a done a hecho y pum nos aparece la lista de juegos para ir probando no vamos a hacer muy largo el video pero vamos a probar aunque sea uno de cada de cada sistema uno de Dreamcast uno de Dreamcast Windows uno de Dreamcast Naomi uno de Dreamcast nada no me acuerdo bueno todos los que tenga vamos a probar si vamos a arrancar con uno de Fórmula 1 bueno ahí nos cargó la BIOS la Dreamcast bien buen sonido 50 fps con lo que están arriba este es un juego que siempre le costó a los emuladores de Dreamcast muy bien pero andaba bien mostraba muchos problemas gráficos o era lento vamos a probar carrera individual McLaren vamos a elegir a Devil Kulhar el Muelas habilidad lo deja mostrar igual uuuh tenemos Argentina como circuito vamos a elegir el gran terno el dios de Galvez mucho barro tiene bueno no se ahora como estará eh acá dejamos como está y vamos a sacar el circuito rápido muy trabado muy bien 30 y pico de fps mirá las texturas está a 4 veces la resolución original de la Dreamcast eh atención con ese detalle eh están los autos en la grilla de partida diría Tornelo se me hacía la pena vamos con el semáforo se ve muy bien el emulador muy 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 bien yo nunca pude jugar en el semáforo los emuladores con este juego seguían muy mal y eran muy lento nada perfecto según los FPS de la emuladora 60 una curva muy jodida que se llama el sistema azul que es muy a la derecha no se puede agarrar a pleno otra a la derecha complicada que es Juan Carlos la gana y esta muy muy a la izquierda que se llama Néstor Carlos acá la Ferrari nos están pasando todo esta que es otra muy a la izquierda otra a la derecha esta es muy complicada a la derecha complicada pasó mi caja impresionante esta curva es a la derecha si mal no recuerdo que se puede agarrar casi a pleno muy la Ferrari hay una curva muy complicada muy 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 a la derecha demasiado a la derecha esta es la curva famosa curva a torneo demasiado a la derecha es muy tierna en Chancos ahí vienen las S izquierda derecha las hermanas Mirtha una zurda y otra gorila y a ver esta a la izquierda que no tiene nombre bueno ya me enganché vamos a probar otro número a ver a ver otro jueguito lindo ah vamos a probar uno de Windows muchos dirán de Windows si porque Microsoft hizo una versión especial de Windows para la consola Dreamcast que constaban era un Windows XP muy pero muy pero muy elemental muy adelgazado para que anden nada más que los juegos con unas DirectX creo que tenía si DirectX y que de ahí sacaron la idea los desarrolladores DirectX de hacer la Xbox lo anduvo bien bueno vamos a un juego Windows el BRALLY no el SEGA el SEGA RALLY 2 un juego Windows bueno encarga de avios este es un juego que las primeras versiones del Raycast y ahora bueno más menos que más pero en la última versión que pruebe del Flycast como core de Retroarch tenía pinta de que había mejorado mucho acá este sonido es como que acá están bien vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probar una carrera tranqui con el 206 ahora ahora más o menos acuérdense acuérdense 3 2 1 go que va eh falta un consola se limpra se ve bien falta un consola se limpra falta un consola se limpra se limpra se limpra falta un consola no tengo una consola la Greencast jamás me la pude descargar porque también era como la la accesora SEGA SATUR eran incomprables vamos a ver fluctuan mucho los FPS pero es jugable eh una zona de la auto se puede mantener en pista veo unas aceleradas tremendas que ya se al par de el curso de la curva una zona grande esto es jugable esta bien la curva ven acá se pone un poquito más rápido esta bien esta bien hay que poder jugarlo con los que tienen los chips pero cuando andale esto andale esto es el código del Windows es lo más complicado de emular arriba bien bien un gusto a ver vamos vamos a probar la otra pista del autográfico ahí está esta tierra bien eh y al final los muñecos desaparecen y desaparecen al final gracias a estos tiros de Windows eh que barba de total migración de total migración este escenario anda más lento todavía quedan muchos agáridos no sé luchan bien longa maluca lo va queriendo ah los que tengan máquinas poderosas miren lo prueban y me cuentan como les corre a ustedes si va a 60 pps si va a 60 pps puede jugarlo más bien bueno vamos a probar otro epa declamenu como les dije configuran con el select del joystick que es más fácil de usar vamos a resumen si nos deja o si no con el mouse perdón vamos a exit y vamos a cargar otro juego a ver que juego vamos a cargar ya probamos uno nativo nincas probamos uno nativo Windows E vamos a probar un Naomi a ver que tool uu acá tengo uno CHD a ver que podemos cargar el CAPCOM F33 el CAPCOM F33 a ver que anda lo cargó por DINCAST a ver que no va a andar no no anda cargando los CHD así que vamos a cargarlo por los ZIP a ver si encuentra ese CAPCOM F33 a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro ehhh uuuh no lo encuentro no 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 acá CAPCOM Milenium va a ser Milenium va a ser Milenium va a ser Milenium va a ser Capcom va a ser SNK vamos a cargar este que es un uno un Naomi CD-ROM HEDEROM a ver que va el Mirenium 2000 uuuh no este Naomi HEDEROM cannot open el NEROM no no lo puede abrir a ver otro este el CAPCOM F versus LD no vamos todavía lo cargó como Naomi este lo carga el otro no se por qué lo mejor está mal para cargar CAPCOM versus SNK PRO acá crédito se mete supongo que con el STAV no bueno me colgó la máquina y casi que la tengo que resetear así que ese no anda vamos a cargar otro de Naomi a ver a ver a ver quiero cargar un CAPCOM no puede ser que no ande a ver este CAPCOM versus NK Millenium Fight 2000 revisión C que es un ZIP ahora lo está cargando que si Naomi vamos todavía para los que no saben Naomi fue la versión Dreamcast Port donde se conectaban los GD-ROM para la versión GD-ROM y el otro era con cartucho me parece no me acuerdo porque cuando yo dejé de ser técnico de Arcade recién salía esa tecnología y acá como todo tarda en Argentina a ver vamos que carga no tocamos nada vamos todavía que carga hay que ver si la presentación y hay que ver si la presentación se marcan créditos con los digamos los R2 a ver R1 como es L1 R2 ya no me acuerdo como se llaman las teclas L1 de Joystick vamos a poner Select y vamos a elegir estos personajes perfecto eh listo Naomi eh vamos con que y con Ryu por ejemplo el de Multi requiere muchísimo hardware para funcionar y más altas resoluciones esto lo hace colgadamente y eso lo estoy grabando con Bandicamper ahí abajo un toro uno lo hace muy rápido acá le voy a bajar la resolución voy muy zarpado esa resolución vamos a poner setting video vamos a buscar a por 3 y le vamos a sacar esto de texture scaling listo volvamos se arregló eh mucha piña no puedo hacer un buken carajo no puedo hacer ahí encontré algo recuerdo este le da pie le da lugar y tomada eh bueno va muy bien eh ahí esta resolución voy a volver a la resolución a ver si no era el texturado que jodía a ver no quiero sacar esa duda voy a poner por 4 no no vamos a volver vamos a poner por 3 evidentemente mi equipo no va a poner por 4 vamos a poner por 3 y vamos a poner que las texturas las haga por 3 a ver que tal ufff viene como arreglada la textura bueno le ganamos al gordo muy bien eh se ve joya eh no esta titula así me ha venido a palo no te digo ahora vamos a probar una cosa vamos a probar el widescreen cheat en video este widescreen gamet cheat que dice modifique los juegos para que se pueda mostrar un display de 6x9 va 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 a ver macho men macho men y me cago a piña la intentiva caderona cambio de juego a ver apretan la tecla A y bajan al mismo tiempo y pueden seleccionar con el joystick vamos a otro juego de Naomi vamos a ahhh crazy taxi crazy crazy taxi 2 ahí lo esta cargando y horrible NAOMI no no te cuelgues uff me salio el menú de de labios NAOMI a ver ponemos exit con que botón mmm con LRJ ahí esta como que no anda ninguno de estos a ver a ver exit quiero enter ahí esta enter ahí esta NAOMI no no puede no vamos con otro el Crazy Taxi, el 1 si Naomi no está a molestar y elegimos si, el más adecuado sería este esa panza y acá hay uh, vamos a parar, espera, espera ay, no sé si dejar la música esa porque me va a caer el copyright ay, 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 ay bueno, no vamos a dejarlo, ojalá que no pase nada resume no, no, vamos a levantar a nadie vamos a descar, vamos a chocar a todo el mundo mueran, mueran mueran uy, no pude subir esa rama no me importa nada mueran todos estoy furioso desde el coronavirus no, mueran todos si no, morí todo igual no es un chip no se podía seguir lo que me pone a luz es esta música porque puede tener influencia en el detector de copyright por donde google y me puede cagar el video así que bueno, el juego este anda bien se ve bien vamos a pasar a otro por la duda, vio no, vamos a pasar a otro ahora vamos a jugar algún juego es que no me acuerdo los nombres de los juegos de Atomic Way no quiero parar el video para fijarme van a importar este que está acá así al azar es un juego Dreamcast a ver que juego es no se a ningún emulador le funciona al Densatego esos juegos de trenes que a mi me encantan nunca pude hacer andar la versión Dreamcast en un emulador esto que es? carrera quick race carrera rápida clase A son los rápidos no? si que bonito este que auto es? que bonito ah un Supra un Toyota es esto no? si, creo que si esto es Tokio Highway Challenger Challenger 2 50 FPS tranquilón dale voy a bajar me pesa un montón vamos vamos si, muy bajo el FPS vamos a aumentarlos a ver en setting video vamos a bajarlo por 2 y esto de textura oscánica vamos a bajarle por 2 a ver que tuve a ver me va como piña no es la primera vez que juego en este juego de la SEAL INCAS creo que tiene este juego aparte de ser recontra aburrido que parece que uno maneja un tren en un auto uno mueve en la flecha de dirección en este caso la palanca del joystick es como que no se mueve demasiado la dirección del auto entonces le quita sensación de manejo al auto virtual que uno está manejando y lo hace aburrido la re aburrida fue aburrido pasemos al siguiente a ver Maze no pi 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 que es este ahhh vamos a ver algún King of Fighters algún King of Fighters de los boss más modernos a ver hay bocha de juegos para probar eh pero recontra bocha pero no lo quiero hacer tan largo el video porque esto era una prueba después hacemos unos Gameplayers con esta versión del Fightcast más prolongado no encuentro ni un King of Fighters tiene que haber un King of Fighters de los más modernos a ver acá no como no tengo ninguno siempre tengo un King of Fighters trabajo de almohada tengo un King of Fighters Capcom 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 acá 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 King of Valor King of Fighters es un King of Fighters New Wave vamos a ver 11 lo está cargando ah un juego de sal hay que configurarle la ah, la vio gol a ver máximo speed este tambien es de narcoso ese que cargue recién zami error fatal otra vez bueno los juegos zami no los carga la tomis wave no los carga que andara andan porque yo he hecho un video del flycast como core de retroarch no se aca habrá que encontrar en la vuelta pero bueno tampoco vamos a hacer un video tan largo a ver uno de los de or live a ver cargará uno de los de or live 2 a ver a ver si lo esta cargando que si naomi que paso a lo de naomi tambien le auguro eh dale quiero jugar van a estar van a estar eh no y hace un bucle que configurarlos un poco de que no ven a ver en system gabinet tipo a ver vamos a cambiarlo un jugador despues en fichas un coin un crédito una moneda un crédito exit select con el boton de service and press button en este caso es el start y ahora a ver viene un campeón dice bueno ahora vamos a cargar el sistema naomi este es un gabinete de un solo llama de una sola placa testeando las entradas y salidas espera unos minutos severos y estos colores locos nos van hipnotizando y nos van diciendo de los productos japoneses son los mejores bueno abajo tenemos un conteo 7 6 5 4 3 2 1 vamos que la impaciencia me gana se esta haciendo muy tarde y lo tengo que editar este video bueno ahora ha cargado el error life 2 system disfrutalo vamos todavía y tenemos un crédito voy a jugar a para modo supervivencia vamos a cargar el viejito tirapedo que este es muy bueno ahí va la piña loca muy bien se ve no encuentro los botones ahi esta digamos que yo lo configure asi con el pego empeño con el JT de playstation pego pata con el cuadrado pego piña con el viejo se hizo los mango ahi la ayuda del bono tributo cabrón me la da hijo de puta pegue piña viejo vamos que ganamos madre un hueso tambien se ganó esta de donde salio ah este es el modo supervivencia toma ah pensé que la habia matado sigue eh siga 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 el baile sobre maestro guarda con esta le saco el lapis de avión esta es tremenda esta es tremenda te golpea unas patadas unos conchazos que te matan vamos hijo especial con el de la pata vale perdimos GOKEN KOKONIARI KOKONIARI ganamos 3 vamos a probar otro juego no se si me escuchan bien la voz cuando estoy jugando porque este emulador el volumen al mango lo manda vamos a jugar otro de carrera a ver que encuentro por aca alguno de naomi alguno de naomi de carrera a ver que encontramos sea GT pero sea GT no es de naomi es de dreamcast vamos a cargar uno mas y ya esta por hoy ya probamos bastante a ver a un virtual tenis 2 vamos a ganar virtual tenis 2 el virtual strike a ver como sale el virtual strike anécdota sale este juego que le digo a mis patrones de la casa de arcades le di una revista que sale un juego de futbol alucinante que tiene una pantalla grande ese arcade para que lo vea el transeúnte que pasa por la vereda como juegan los chicos adentro del local bueno Argentina por supuesto Argentina Alemania que partido al segundo día de de haber puesto un funcionamiento al arcade la gente se reunía para ver uno de los primeros juegos que es el primer juego en 3D de futbol de la historia y como se ve aca mas o menos se ve igual lo mande para el fondo y había un hombre muy mayor que diria unos 70 largo 80 que estaba viendo como jugaban los chicos y me llamó la atención y me acerque y le pregunte al hombre y como va y me dice se va ganando Argentina 1 a 0 ah mire usted si pero no lo entiendo es un televisor medio raro este no es un partido de verdad señores el hombre pobre se creía que estaba viendo un partido de verdad estamos hablando de una persona mayor estamos hablando de una persona mayor bueno y no pasa nada se ve muy bien los gráficos 60 fps no metemos un gol ni desmamado no tenemos a nadie ahí adelante tampoco podemos hacer un contragolpe vamos vamos agárrela agárrela es patada yo creo no me acuerdo muy bien porque esta es la segunda versión del virtual strike y yo en el local tenía la 1 si era bien si esta bien emulado yo calculo que si se ve bien no me acuerdo mucho de esta arcade show yo no me acuerdo de nada mi memoria esta muy quemada bueno fue un centro peligroso que la agarre el arquero vamos chiquito romero otro este es un arquerazo bueno se lo probamos vamos a hacer el último juego a ver que pongo a la sala si donde cae cae sobo este no puede donde cae cae bueno cayó en el rally uno de mis favoritos que va hacer este es la versión de la playstation 1 tiene más manejadas más brutas la frenada bueno el V-Rally me lo colgó, me colgó la máquina, me colgó el Windows, una re cagada, pero vamos a jugar a otro de auto que me gusta mucho, que es el, no me acuerdo el nombre a ver si lo encuentro así de vista el test drive de manz, el juego de los prototipos para esta consola la versión de playstation 2 se puede poner a la resolución, pues se me colgó otra vez la re concha puta de su madre, no sé si será esta versión, este port para Windows del flycast será el mismo flycast, no sé, la verdad que no sé, lo ignoro, pero la versión para retroarch no se cuelga para nada, esto se cuelga pero es un pijazo, ya me sacó ganas de seguir jugando, vamos a probar el último juego, así medio mala onda, en el que caiga caiga, este no cargaba, no, pero este no cargaba, hay un Dreamcast, a ver, a ver, Tom Royder manda, que cagada, eh, bueno, vamos al virtual find, se acaba de colear por tercera vez seguida, voy a reiniciar la computadora a ver si, si con eso arreglo algo, pero, me parece que es este, este programa, a ver, voy a tratar de cargar otra vez el, el Berradi, una cagada, che, sigue la emulación, acá se me graba, a ver, no, ahí lo cargó, pero igual, está mal, tendría que andar bien, con muchos juegos distintos se me encargo y cerrando y abriendo el programa, se ve que le falta un poco más de laburo en esta versión, bueno, no importa, vamos a correr un poquito, con el 206, empezar un campeonato nuevo, y empezamos con Europa, vamos a la primera etapa, la segunda etapa, no anda 16x9, por qué, vamos a hacer un video, si, listo, vamos a sacar el widescreen game cheat, a ver si es eso, les decía, antes de que se me cuelgue 40 veces, que este es uno de los mejores juegos que yo jugué de rally, la versión, la versión trencas le gana a la versión de playstation 1, en cuestión de gráficos, no, pero en cuestión de jugabilidad, sobre todo el freno, la mejor es la de playstation 1, si ustedes ven todos mis videos, van a ver que yo hice un video de la versión de playstation 1, y mucho mejor la jugabilidad, acá medio choto, pero no es una cuestión del emulador, es una cuestión de los que portearon el juego, y la versión PC, gráficamente se parece a esta, pero tiene la jugabilidad de la playstation 1, van a la mierda, a ver como cambiar de vista, ven que gráficamente al de playstation, está más trabajado este, corrense, vamos, hay que estar muy concentrado para jugar a este, ya fue, bueno amigos, esta es una primera probada, una primera, primer testeo, al flycast, versión port de windows, que está fuera del retroarch, esta es versión nativa de windows, digamos, que la vi en emucr, me la bajé, y acá está la prueba, medio que le falta en ciertos aspectos, si me preguntan, no sé por qué, anda mucho mejor el core de retroarch, que esta versión port de windows, de windows, yo creo que le van a encontrar la vuelta, o podréis, es algo que hago mal yo, no sé, si alguno lo sabe, me lo dirá, pero me quedo, probar los juegos de atomic wave, y mejor los de naomi, pero es, para una primera probada, está bien, yo le daría a esta versión, 5.50, medio chotona, esperemos que mejore, bueno amigos, les mando un abrazo y un beso a todos, cuídense del chotavirus, este de mierda, cuídense de sus mayores, y cuídense de ustedes mismos, y nos vemos en el próximo video, chau, chau.